Nos vamos ahora a los Estados Unidos, carrera presidencial. Leticia, a ver. Sí, Pablo, si te parece, nos vamos por unos minutos a Chicago, porque en este momento se está llevando adelante la Convención Demócrata, y lo estamos viendo en vivo. Es el cuarto día de convención, cuarto y último, porque se espera que en un poquito más de una hora hable ya la vicepresidenta y candidata oficialmente en unos minutos, Kamala Harris, que va a justamente recibir el apoyo de los delegados junto a su candidato a vicepresidente, Tim Walz. Como decía, se esperan las palabras de la candidata y ya la nominación oficial, una convención que decía en Chicago de cuatro días, donde participaron desde Michelle Obama al exmandatario, Barack Obama también, donde participó incluso el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dio un discurso que fue tomado como despedida. Recordemos que hace poquito, más de un mes o menos de un mes, que se dio de baja en la carrera después de los cuestionamientos por su estado de salud y sobre todo por la cuestión de su edad, que había sido tan criticado, que dijo fui demasiado joven cuando era senador y ahora soy demasiado viejo para seguir siendo presidente, dentro de las cosas que dijo, y quienes participaron en apoyo a la candidatura de Kamala Harris. Pero, ¿qué dicen los sondeos? Porque los demócratas se muestran confiados en que pueden ganar el 5 de noviembre con este binomio de Kamala Harris, porque las encuestas en general, las encuestas a nivel nacional, le dan la victoria ahora a Kamala Harris. Pero vamos a ver otras encuestas que son las claves. Recordemos que en Estados Unidos los estados votan, algunos por republicanos, otros por demócratas históricamente, y después están los que se conocen como swing states o los estados pendulares, que son los estados claves. En este caso son siete, los vamos a ver, porque acá es donde está la real disputa de la elección del 5 de noviembre. En Arizona, según un promedio de encuestas, ganaría Trump con 0.2 arriba. Carolina del Norte, Trump con 1.2 arriba. Georgia, Trump también arriba con 1 punto. En Pensilvania también gana Trump. Wisconsin, Kamala Harris, 1 punto arriba. Nevada, Trump, 1 punto 4. Y Michigan, Harris, 2 puntos arriba. A ver, todos los números están en lo que se considera un margen de error, que son aproximadamente 2 puntos. Es decir, que se espera que esté muy peleada esta elección. Lo habíamos visto cuando competía a un Biden que lideraba, sobre todo, Donald Trump. Bueno, una carrera que no está nada dicho y que en los próximos minutos se espera ya que Kamala Harris sea la candidata de manera oficial para competir por la presidencia en noviembre. La reforma judicial en México. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió este jueves que los cambios impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la elección de jueces por voto popular pondría en riesgo la democracia y la relación comercial entre ambas naciones. Trágicas inundaciones en Bangladesh. Cientos de miles de personas están aisladas y al menos 15 murieron mientras los rescatistas tratan de llegar a la gente que necesita ayuda. Botsuana, el segundo diamante más grande del mundo. La empresa minera canadiense Lucara, Tiamond Corporation, anunció el descubrimiento de un diamante en bruto de 2,492 kilates en su mina de Carraway. Es la segunda gema más grande jamás encontrada. La empresa minera canadiense Lucara, Tiamond,